A ver chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal en donde te voy a enseñar como puedes obtener, como puedes descargar o como puedes reclamar esos juegos gratuitos en tu Playstation 4 Sobre todo cuando tienes Playstation Plus porque es algo bastante sencillo, es algo muy básico y ojo va dirigido para los que no saben obviamente Si tu sabes, si tu eres un crack pues mi hermano te felicito pero voy a empezar una serie de videos de Playstation 4 en donde les voy a explicar desde lo más básico Hasta cosas un poquito más avanzadas tal cual como se ha hecho con la Playstation 3 y me lo están pidiendo y pues bueno, vamos aquí a empezar con esto de Playstation 4 Pues bueno te voy a dejar un tutorial por ahí si no sabes como se compra el Playstation Plus y pues bueno te lo voy a dejar por si lo quieres hacer, no es obligación Pero recuerda que el tutorial va sobre esto, así que mi hermano, ojo puedes hacer dos cosas aquí en el menú de opciones, aquí normalmente te va a salir esta opción que está aquí en pantalla Como Playstation Plus o quizá lo puedes hacer también desde la misma Store, ok? Así que brother, vamos a ir a lo más básico, vamos a ir aquí desde la Playstation Store y pues bueno vamos a esperar de que vaya ingresando, de que todo vaya entrando Y pues bueno, ya estamos aquí en la tienda mi hermano, ojo, a ver, pueden observar que está cargando, todo va a depender de tu internet y toda la cosa Pues bueno, ya ustedes saben que siempre ponen descuentos, ponen ofertas exclusivas cuando hay suscripciones de Playstation Plus Pero ese apartado también tiene algo aquí importante, tiene un submenú aquí que es el donde vamos a entrar, ok? Así que brother, ojo, aquí vas a observar varias cosas, varias cosas, pero lo que tienes que tener en cuenta es aquí en donde pone juegos mensuales Que está aquí juegos mensuales, tú le vas a dar al botón de X ahí o quizá por este lado pues tú vas a entrar a esta parte, ok? Así que brother, de cualquiera de los dos casos vas a entrar y te va a mostrar en ese caso, miren por ejemplo te va a mostrar los juegos o complementos y todo caso, ok? Bueno, vamos a darle aquí en ver todo y te va a salir en este momento los juegos que están disponibles para este mes precisamente Que serían por ejemplo el Mass Effect, Legend, el Biomutant para Playstation 4, Playstation 5 y ese Divine Knockout Que bueno, ya es cuestión de que si tú lo quieres descargar o no, pero ojo, que es importante decir aquí Que aunque tú no tengas espacio en tu consola, que aunque tú tengas el disco duro completamente lleno Pues tú simplemente, por ejemplo, entrarías a un juego, ojo, te vas a ingresar aquí a un juego Y si tú no lo quieres descargar, si tú no lo quieres poner a descargar, pues no hay problema brother Tú simplemente le vas a dar aquí en agregar a la biblioteca, ojo, agregar a la biblioteca en este caso me sale como gratis Porque obviamente el juego está gratuito para los usuarios que tienen Playstation Plus Como puedes observar ahí que dice juego incluido, ok Así que brother, una vez cuando tú incorporas ese juego a la biblioteca, mi hermano Pues ya automáticamente el juego se convierte en tuyo El juego queda siendo 100% tuyo Y otra cosa importante de que lo vas a descargar cuando tú quieras, ok Así que es importante decir eso Por ejemplo este también, yo simplemente le voy a dar en agregar a biblioteca Y obviamente lo voy a adquirir Porque si no, por ejemplo, aquí me sale, por ejemplo, demo gratis O si quiero agregar a la biblioteca Yo le doy al botón de X Y obviamente también me voy a adueñar de este juego Así como por ejemplo este del Mass Effect Y esto lo tienes que hacer precisamente en el mes en el que estén de promoción Porque una vez se quite de aquí O una vez, aunque tú tengas Playstation Plus y lo estén regalando Pero si no lo agregas a la biblioteca Es como si no lo hubieses tenido O sea, no lo vas a poder descargar después Así que ya para que lo sepas, ok Por ejemplo este ya yo lo tengo incluido en la biblioteca Ya es cuestión de que si yo le quiero dar al botón de descargar Pues simplemente le doy al botón de descargar Que básicamente sería en esta parte Como pueden observar aquí Pero Ese fuera el caso Si tú quisieras descargarlo Pues simplemente entras aquí A por ejemplo este que está acá Y yo en este caso simplemente le voy a dar al botón de descargar Y automáticamente Él ya va a empezar con la barra de descarga Y se añade allá En donde dice Como puedo observar arriba dice Añadidos a descarga, ok Así que vamos entrando por lo menos Vamos saliéndonos Y ya tú le das aquí Si le das en notificaciones Automáticamente Arriba en la parte de arriba Aquí se me pone un poquito lento Pero es por cuestión del internet Pero automáticamente en descarga Puedes observar de que aquí Ya se me ha agregado el juego En este caso es el Bion Mutant Que lo puedo observar ahí Ya empieza la descarga Dice que terminaría en 106 minutos Menos de 2 horas Y pues bueno mi hermano Pues este ha sido el tutorial del día de hoy Recuerda que voy a hacer tutoriales un poquito básicos Pero para que vayas conociendo La Playstation 4 Y sus cosas que de pronto Apenas que estás empezando en Playstation 3 O si en tal caso Tú tienes un Playstation 4 Porque lo compraste Y no sabes cómo son las cosas todavía Pues bueno Esto te va a servir mucho, ok Así que mi hermano Pues ya yo no te quito más nada de tu tiempo Si te ha gustado el video Simplemente deja ahí tu buen like Si no conoces el canal Revísalo, míralo, observalo Si algo te sirve Te quedes aquí Porque si tienes una Playstation 3 O una Playstation 4 O una Playstation 5 No sé Este es tu canal Así que hermano Nos vemos hasta la próxima Bye bye Suscríbete mi brother Bueno Así termina el tutorial Espero que te sirva un montón Nos vemos Bye bye